En estos momentos, prepárate a recibir una descarga de éxitos que te va a poner a bailar. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide. Calle, 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 calle. Hasta mañana calle, el cuerpo lo pide porque dure mucho, trancado en mi casa, hoy ya se empeño Pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala actitud en eso Hay más traque el after party, allá en Punta Cana con pilas popis Hasta mañana bailando pilita con la mente mala y es que Calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calle, 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 calle Hasta mañana, calla, hasta mañana, calle, calle Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena Por eso mi cuerpo pide Calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calle, 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 calle Hasta mañana, calla, hasta mañana, calle, calle, calle Que te goza el Netflix, yo me voy pa' la calle, dale, tírame un selfie Esta gasolina ahí, brum, brum, donde el maquinón que nos fuimos La cuarentena se acabó y la metimos, todo el ron y la llorba nos traímos Porque el party va serio, a chica y a siervo, póngase serio Hoy sí que esta la cota voy feo, bien por la chapa, que eso yo creo El domingo me guillo de ateo, tiene arrebatado todo el tiempo jangueo La pampara en llama, coño, por eso mi cuerpo pide Calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calle, 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 calle Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle Yo, yo, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle Yo llevaba mucho tiempo encerrado, yo se me tenía chillado Se acabó la cuarentena y yo voy a salir pa' todos lados Calle, calle, discoteca, amanecido, sin feca, no Aquí no hay ley seca, no, vamos a sudar la manteca Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe, la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena La papá, la papá, la papá, en el vuelo directo pa' allá La papá, la papá, en el vuelo directo pa' allá Vamos para Singapur, ando con siete amigas, con bikini pa' la pool Pues tienen tetas hechas, manicure, pedicure, me piden leche y no quieren yogur Quieren rum y quieren nunca hay que darle, ella está chapeando a niveles internacionales Vieron el McLaren en la home, en el ballet, ya aquí con la mano vacía no se sale Y hoy se singa, se singa, se singa, y las cubanas me dicen que estoy loco pa' la venga Y hoy se singa, se singa, se singa, y pa' ti ni montongo lo que tengo es mandinga Vente mami chula que te voy a dar un tour, el cante de gasolina ya lo tomo el tour No pregunte si es pa'l norte o es pa'l sur, porque pa' donde vamos es pa' Singapur Me gustan las mujeres guatemalas, yo conozco a una que se mueve en la cama como una mala También tengo cuatro americanas, que la tengo pa' hacer los papeles pa' chapiar y pa' pelarlas Poco y doggy dog, por llegar los perros, regalándoles que es como los becerros Mi abuela me dijo que nadie muere metón, yo como yo en Singapurí con la mano pa' Japón Sin montar en el barco, tampoco en avión, solo con la mano pa' Japón Sin montar en el barco, tampoco en avión, solo con la mano pa' Japón Vamos para Singapur Escuchas la mega mezcla con DJ Icona Houston Vamos para Singapur Vamos para Singapur, ven mami chula que te guarde un tour, el tanque siempre yo lo tengo full, 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 vámonos pa'l tour, full Se hace la difícil pero yo siempre le gano, tú vas o tú vienes, ella siempre me dice vamos Saben que somos nosotros a las que salgamos, el que se metamos no puede el palo, lo tumbamos La que quiera aprender que me haga señales de humo, yo con estos palomos no me uno Si quiero hacerle un coro a todos los cueros los reúno, en la selva que se meto toda esa gente son de una Estacionando en todos los barrios, la papel y las comunas, llego solo pero mínimo me voy con una Este tigueraje lo tengo desde la cuna, ustedes tienen que usar viagra como José Luis el Puma Vamos para Singapur, ven mami chula que te guarde un tour, el tanque siempre yo lo tengo full, 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 vámonos pa'l tour, tour Singapur mami in the pool, quédate si te doy un pool, nos salimos si la cartera no está full Como recto le pongas a ver el cielo azul, subimos niveles, no somos regalos y andamos forrados de papeles Yo sé que les duele, que tienen que verme, soy como la tele, mami no me hagas preguntas Soy como tu perfume, siempre te lo juntas, ahora te hice la difunta, porque mueres siempre que conmigo te juntas Por, 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 por Dondequiera que yo llego, los tijeres me vocean. Y y tienes la paca, todo el mundo se llama. Dondequiera que yo llego, los tijeres me vocean. Y que tienes la paca, todo el mundo se llama. Y que tienes la paca, todo el mundo se llama. Mi patrón, de los que es mi papá, de los que es mi papá, de los que es mi papá. Mi patrón, siаете el papá. Dique que ya, ah, 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 ah. Yo soy un patrón de patrones, y queda la para. El dinero está lloviendo, recógenlo con palas. Que llueva, que llueva la virgen de la cueva. Trae la menores que les vamos de una vela. Tú desacastos con los bolsillos, tepe, tepe. Las mujeres cuando me ven quieren majarete. Gente, gente, comete, ete. No te quilles porque te pases como un cohete. Tiene el corazón más negro que un galón de soya. Todos se meten humildes cuando están en olla. La parra de la parra, el que lo agarre y lo degolla, no lo que me tiran fue que lo deje en la boya, pa. El doble de todo lo que tú quieras, tú debes tu casa en la guagua, hasta la nevera. Eso que yo dije no fue por solo raperos, por los siglos de los siglos en hoy y el movimiento entero. El que tiene esa auto la pongo donde sea, desde que yo la prendo la tapa me pilonea, con el hierro encima no importa que se vea, si la subo y vuelvo estoy dispuesto a lo que sea. Cuando con mi cuarty no pienso pagatalo, el que se pasa yo le doy pelas de pipi palo, y ando con el polo Cherokee gastando, y todos los kitipolos estamos de grande. Cuando con mi cuarty no pienso pagatalo, a mí no se me acaban, no me canso de bucalo, al que se pase le damos pilas de pipi palo, yo saco del sistema pana yo lo desintalo. Le damos pilas de pipi palo, al que se pase le damos pilas de pipi palo, yo saco del sistema pana yo lo desintalo. Pa' que quédate luz si tu no pagas factura, la tengo en pa' que estás bien pa' venderte la pura, tengo los putos abiertos contro el callejón, con el milo en los bolsillos pa' gastármelo en el gron, así me hacemos los villanos, con un galón de vino, con uno tapa nota, pa' tapar los ojos chinos, de secarlo pa' Colombia, tu no estás mala mía, yo toco hop a booking, mi blog que es Villa María, de tarde en una cola de noche cojo el Ferrari, tengo más fuerte que ustedes, ya no estoy tocando party, yo por el grito rey frenamos con los polaris, tu jeba se pasa me la robo como cara y caja, que se va. Te damos pilas de pipi palo, que se pase le damos pilas de pipi palo, que se pase le damos pilas de pipi palo, DJ Kona Houston. La aplico, 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 la aplico. Eh, yo la aplico, déjame ver como te lo explico, a las mujeres de los que hablan de mí le como el totico, muchos que hablan de mí pero no me mortifico, porque hierro con Zulipo tengo como 80 y pico, ay no, no te me peguen. Si no va hablar de dinero, claro que yo me la doy cuero porque yo estoy bueno, coge todo lo que tú piensas de mí, vuélvelo primero, después dóblate y por el pullín métetelo entero. Mi vuelta se apaga, tení valenciaga La gracia que me pongo limitado y fucking cara Llegué yo soy la para, soy un necci Fuera salvadoreño y fuera la fucking suprema de la mara Yo la aplico, la aplico, la aplico 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 La aplico, la aplico, la aplico Y si me mando te lo mando y no me mando Yo en el barrio se cuento, te lo pago, 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 te lo pago Picante, 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 picante Porque lo tiene picante, 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 picante Ella lo tiene picante, hay que darle duro con diamante Le gustan los tigres con un toque de elegante Es mejor que no te empantes si le gusta un gigante Yo tengo una trompa de elefante Así que perdiste tu terreno Ella moja cada vez que le caigo y le freno Le tengo ese culo como azul de metileno Como verde de estreno Y en la calle ni nos conocemos En mi barrio a tu mujer le dicen la guindilla No será porque le pica la semilla En mi barrio a tu mujer le dicen la guindilla Y me vas a hablar muchacho de la semilla En mi barrio a tu mujer le dicen la guindilla No será porque le pica la semilla En mi barrio a tu mujer le dicen la guindilla No será porque le pica la semilla Si yo te agarro yo te voy a matar por el río Me puse en una goma y ya se siente el calentón Calentón, 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 calentón 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 cal D1 al no pongo su codi y D1 al circuito Focón En alta con los mío hasta alta Ustedes no corren Yo soy una volanta Me gusta cuando mueves tus shop independentes Escuchan los motores, ya tú sabes quiénes son Está buscando tus J plano ya se siente la presión Que ya se fueron rolling con Adri input from Me gusta cuando mueves tus shop dokumentes Escuchan los motores, ya tú sabes quiénes son Está buscando tus J también, ya se siente la presión Que ya se fueron rolling con Adri input from Sabes que se está pasando el chia calentón 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 palentón calentón calentón esa chica tan loca cuando baila se desboca ella se descontrola se trepa de la mesa y ella baila Esa chica está loca Mueve el culo, puta loca Mueve el culo Mueve el culo Mueve el culo Mueve el culo Que culo Mueve el culo Mueve el culo Mueve el culo Mueve el culo Linda este culo está de pinca Se ve desde la India Tu flow aquí en la pista Que rica Linda yo te tengo en el Insta Pichando hasta que rinda Sentirle como chía Que rica Linda ese culo está de pinca Se ve desde la India Tu flow aquí en la pista Que rica Linda yo te tengo en el Insta Pichando hasta que rinda Sentirle como chía Mueve el culo Mueve el culo Mueve el culo Mueve el culo Que culo Mueve el 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 culo Que culo Que ella mueve el culo La mira todo el mundo Se viene lo duro Y ni lo mata uno a uno Ella mueve el culo Y se prende todo un segundo Para contrataciones de DJ Conan Comunícate al 713-418-9711 Mueve el culo Mueve el culo